Los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua son vivo ejemplo de disciplina y del compromiso patriótico que demanda el bienestar de nuestra nación, trabajando con firmeza y en constante modernización de sus capacidades para servir al pueblo. A 41 años de su fundación, la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Gracias por ver el video.